¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Impacto BTV, junto al licenciado Jorge Zelaya y Janet Flores, es un placer saludarles y darles a conocer lo más importante en cuanto a las noticias. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches Ruth, feliz inicio de semana, ¿qué tal están? Buenas noches licenciado. Buenas noches, un placer verla de nuevo, fin de semana, ¿cómo la pasaron? Bien. Bien, descansado. Cargado su fin de semana licenciado. Sí, yo sí, realmente de bastante actividad que continúa y que será hasta el 28, sí, la gestionó por una semana antes, obviamente, pues no, vamos a estar ahí, ya conociendo las posiciones como dicen, es más fácil también. O sea, más fácil trabajar, porque uno dice, mire, ¿qué está? Bueno, y en una semana ya se hace, ¿verdad? Oficialmente para iniciar con las actividades. Para iniciar ya el proceso oficialmente. Gracias. Gracias Ruth, gracias Janet. Les invitamos por favor a que nos acompañen, inclinando su rostro en una breve oración al momento de iniciar nuestra actividad informativa. Iniciamos esta nueva semana poniéndonos en las manos del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, agradeciendo a Dios por la vida y esta nueva oportunidad. Te ofrecemos, Señor, todo lo que somos y lo que tenemos, pues todo es tuyo, todo lo hemos recibido de ti. Señor, haz que esta nueva semana pueda acercar más mi corazón con el tuyo, que me fuerce por tener los mismos sentimientos contigo, un mismo sentir y un mismo obrar. Jesús, que caminemos siempre de tu mano en todo lo que hagamos y que nuestra fe se mantenga firme, fortalece la fe de los débiles, acerca a los que se han alejado y sale en busca de los que se han perdido. Muchos son los que se sienten confundidos y agobiados, muchos son los que han empezado a dudar. El miedo a la enfermedad ha debilitado su fe, muchos buscan señales, milagros visibles, sienten que te has sido, Señor. Por estos hermanos te pido, por los que se han enfriado, por los que se sienten solos, anímalos, Jesús, que sientan tu cercanía, que no dejen de experimentar tu amor y nunca se sientan solos. Bendice a las familias, que en ningún hogar falte el pan de cada día. Sé providente, sobre todo con los más pobres y los más necesitados. Da salud a los enfermos y devuelve la alegría a los corazones entristecidos. Todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Sectores condenaron la violencia registrada el fin de semana en el sorteo de posiciones en papeletas electorales. Mientras tanto, derechos humanos instan al Consejo Nacional Electoral y al mismo Ministerio Público, deducirles responsabilidad a los involucrados en el zafarrancho. Además, autoridades del Consejo Nacional Electoral confirman inhabilitación electoral a familiares de la concejal Rixi Moncada. Por otro lado, intensas lluvias. Copeco extiende alerta verde por 48 horas para siete departamentos del país. Y autoridades de salud encienden una alerta roja para ocho regiones del país ante muertes por dengue. Esto y mucho más a continuación en su noticiero estelar, Impacto BTV, el poder de la noticia. Sector de la sociedad condenaron hoy la violencia registrada el fin de semana en el sorteo de las posiciones electorales en donde la concejal Rixi Moncada dijo que no actuará en contra de sus agresores al ser atacada físicamente por algunos líderes políticos y sus seguidores. La violencia y la sangre marcó este fin de semana el sorteo de posiciones de candidatos a la presidencia en donde las autoridades del Consejo Nacional Electoral fueron agredidas física y verbalmente. No va a suceder nada. No va a suceder nada. Solo pido para quienes un día ejercieron violencia y especialmente violencia contra la mujer para todos esos que un día levantaron las armas que no nos vayan a matar por nuestras decisiones. El candidato a la Alcaldía Capitalina por el Partido Nacional calificó estas acciones como un show político distractor del evento. Estos partidos son minoritarios y también hacen muchos shows y muchas chavacanadas y muchos circos. Es parte del show, parte del show de ciertos partidos políticos. Y estas acciones violentas fueron condenadas enérgicamente por parte de otros sectores al considerar que no puede ser ocupado un cargo público por personas que utilizan la violencia para solucionar los problemas. Nosotros condenamos cualquier tipo de violencia. Nosotros somos firmes y contundentes pero no somos violentos. La violencia para nosotros no es permitida. Nosotros podemos hacer propuestas y así debemos hacer todos los hondureños. Sin necesidad de irritar y mucho menos de irnos a los golpes. Tenemos que demostrar civilización y altura en el país. El pueblo hondureño no quiere violencia. El pueblo hondureño quiere paz. El pueblo hondureño quiere democracia. Yo lamento agredir físicamente a líderes políticos, agredir incluso a la concejal Rixi Moncada. Eso no es posible, no se puede repetir este tipo de hechos. Nosotros no podemos compartir y como líderes tenemos que llamar a la paz y al diálogo. Luego de esta nefasta imagen que se presentó al mundo, fue necesario utilizar entes de seguridad para garantizar el sorteo de posiciones presidenciales en las papeletas electorales. Con cámaras de Marvin Andino para Impacto BTV. César Eucena. En tanto, otros han calificado de bochornoso e inmadurez. Los enfrentamientos que se vivieron en las instalaciones del Infop el pasado sábado mientras garantizan que este tipo de actitudes llevarán al país a la ruina. ¿Cómo un acto bochornoso ha catalogado el director del Instituto Holandés para la Democracia, el zafarrancho que cometieron los dirigentes y activistas de los diferentes partidos políticos, el día sábado en la rifa de las posiciones en la papeleta electoral? Mire, yo creo, Luis, que es lastimoso lo que ha pasado. Primero porque era una simple rifa de posición en papeletas y terminó en un conflicto a golpes. Candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, golpeados, heridos. Eso denota la baja madurez política que tienen nuestros partidos políticos y nuestros políticos. El máximo jerarca de la Iglesia Católica en la homilía dominical aseguró que los hondureños no pueden elegir el próximo 28 de noviembre a pseudolíderes que siempre hacen promesas vacías. El gran problema es que no podemos acudir a pseudolíderes, a esas personas que prometen y mienten. La empresa privada también condenó los actos cometidos por los representantes de los partidos políticos y esperan que esos mismos hechos no se den el 28 de noviembre porque será fatal para todos los hondureños. No vamos a crecer a nivel económico, vamos a continuar únicamente reportando ustedes el crecimiento tal vez macroeconómico de tres o cuatro sectores específicos, pero en realidad esa microeconomía se va a mantener ahí. Vamos a continuar con muchos problemas de empleo, vamos a continuar sosteniendo todavía esos problemas de informalidad que nos están haciendo tanto daño y en realidad el mismo gobierno, los mismos gobernantes, cuando hacen y promueven todo este tipo de actuaciones se están haciendo daño a sí mismos. El sector empresarial le pide a las autoridades del Consejo Nacional Electoral actuar con objetividad, responsabilidad y sin sectarismo político partidista en los próximos comicios. En cámaras, Isaac Alcerra les informó Luis Durón para Impacto BTV. Por otro lado, defensores de derechos humanos han instado al Consejo Nacional Electoral y al mismo Ministerio Público a deducirle responsabilidad en contra de aquellos ciudadanos que se vieron involucrados en el estafarrancho ocurrido el pasado fin de semana entre candidatos y militantes de algunos partidos políticos. Bueno, miren, la primera que debe de actuar es el Consejo Nacional Electoral. Los que deben de llamarlos a una reunión para hacerles llamados de atención y establecer las sanciones. Hay que revisar la ley, pero también el Ministerio Público debe de revisar cómo fue el comportamiento, quiénes participaron y cómo es que agredieron. Se agredieron unos a otros, pero también agredieron a miembros de la prensa en este país. Cosa que no debe seguir sucediendo. El sector empresarial también ha reaccionado al respecto, asegurando que los enfrentamientos registrados durante el fin de semana dejan mal parado al país y limitan la inversión extranjera. Luego de los perosos hechos ocurridos en el sorteo de las posiciones de las papeletas para las próximas elecciones generales de noviembre, el sector empresarial se ha mostrado inseguro, ya que según ellos las divisiones solo seguirán generando pérdidas de inversión que pueden ser de gran beneficio para el país. Preocupados, porque independientemente del resultado que se dé, los cuestionamientos sentimos que van a prevalecer. No nos estamos poniendo de acuerdo ni estamos acatando, estamos poniendo en duda, en precario todos los procesos. Para que venga inversión, para que se genere el trabajo, necesitamos estabilidad política. Que no siga esa incertidumbre que nos ha estado acosando permanentemente a los hondureños. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facucé, cree firmemente que la clase política de Honduras llegará a acuerdos de paz e iniciarán con la reconstrucción económica de un país que debe millones a los bancos internacionales y no encuentra el desarrollo correcto de su sociedad. Estamos con la esperanza y guardamos fe de que el proceso va a ser exitoso, de que todos vamos a colaborar, de que cada quien va a ir a ejercer su voto, que vamos a velar por el resultado, ¿verdad?, y que se respete la voluntad popular y una vez que eso suceda, que la inversión va a regresar y que se van a crear las oportunidades y los empleos que tanto necesitamos. El crecimiento económico del país ha ido en ascenso en lo que va del 2021, a pesar de haber sufrido los golpes directos de una pandemia que paralizó al mundo y dos desastres naturales a finales del año anterior, por lo que una crisis política podría ser lapidaria para las inversiones que esperan generar buenas cantidades de empleos para la ciudadanía. Con imágenes de Darwin González, para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Por su parte, el secretario general del Consejo Nacional Electoral, Alejandro Martínez, anunció que familiares de la consejera Rixi Moncada serían inhabilitados de las elecciones generales. Solo hace falta una sesión de cinco minutos para que proceda a firmar el consejero suplente Flavio Nájera, dijo Martínez, quien añadió que ya fue firmada la inhabilitación por Kelvin Aguirre y la consejera Ana Paola Hall. Claudia Moncada, hermana de la consejera, busca una diputación por el departamento de Francisco Morazán, mientras que Mario Moncada corre como candidato a alcalde del municipio de Talanga. Además, informó que otros familiares de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia también podrían ser inhabilitados. Políticos, ya que esta mañana en el diálogo de Hola Honduras, analistas políticos examinaron el mensaje y posibles escenarios preelectorales, electorales y postelectorales, a consecuencia del zafarrancho vivido este fin de semana. En el diálogo de Hola Honduras, el licenciado Jorge Zelaya junto a analistas conversaron sobre el bochornoso zafarrancho que protagonizaron candidatos y militantes políticos. El doctor Hugo Noé Pino advirtió que es preocupante el mensaje que deja este hecho y advierte que es necesario que la población acuda a las urnas este próximo 28 de noviembre. Yo siento que una de las cosas, y en eso coincido con el padre Pais, de la necesidad de que la gente vaya a votar masivamente, porque uno de los elementos que está en juego acá es querer intimidar al votante para que no asista a las elecciones, para decir que este tipo de acciones se van a repetir. En el foro, el padre Roberto Pais coincidió con el analista Pino sobre la gravedad del asunto y criticó la falta de cordura y violencia por parte de aspirantes y diputados que marcan una pauta de lo que puede pasar en las próximas elecciones. Yo sí, soy crítico a ello, pero no me quedo en la crítica. Yo le quiero decir, queremos, porque si no va a quedar en la idea de las personas lo que no me gustaría que quedara en lo que afirmó Hugo Noé Pino. Que no va a haber elecciones, que voy a hacer lo que tenga que hacer. No, no vas a hacer lo que tienes que hacer. Vamos a hacer lo que la voluntad del pueblo quiere. Y si ese, que continúe, pues ni modo entregamos el país, nos vamos. Los entrevistados llaman a la cordura a evitar conflictos y a que prevalezca la transparencia, antes, durante y después del proceso electoral, para que no se manche la democracia hondureña. Vamos a casa de gobierno en este momento, la designada presidencial, la licenciada Rivera, ofrece declaraciones. Vamos con nuestro compañero César Euseda y Angelito Maradiaga. Buenas noches, adelante. Bien, muchas gracias, compañeros. En estudio principal de Impacto BTV, en este momento, la designada presidencial, María Antonia Rivera, habla sobre una reunión que han tenido con inversionistas norteamericanos en tema bitcoins. Escuchemos a continuación. Muy interesante, ya que estuvimos con un grupo de inversionistas hablando de cuáles son las necesidades de Honduras, en qué estamos trabajando y qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, un tema fundamental para nosotros es la seguridad agroalimentaria del país, el tema de energía, de comunicaciones, seguir siendo un centro logístico, pero ahora lo queremos hacer a nivel de América. En sí, estuvimos hablando de todos los temas, el tema social también nos enfocamos mucho en la necesidad de apoyar a los micro, pequeños, medianos y también las grandes empresas para ser más competitivos. Así que le agradezco a todo el grupo de inversionistas con los cuales estuvimos. Gracias por haber venido a Honduras y seguiremos en conversaciones, ya que nosotros tenemos mucho interés en seguir invirtiendo a través de usted. Por favor, señor Brooks. Yo quiero agradecerles para usted, Mr. Pierce. Lo que el presidente mencionó es un poco de lo que discutimos con el presidente hoy, y que te agradezco mucho por su interés en Honduras. Y algunos de los temas, que nos abrimos, son los áreas estratégicas, en las áreas en las que nosotros, especialmente la seguridad y seguridad y seguridad, la salud social, pero hay energía y las telecomunicaciones y diferentes problemas que su grupo de inversores podrán estar interesados en co-investir en Honduras. Así que muchas gracias. Es un placer y un honor de estar aquí. Muchas gracias por su tiempo. Nos identificamos a Honduras como un lugar con increíble potencial, y nos venimos aquí para aprender y explorar esas creencias para validar que tenemos una mejor comprensión de qué oportunidades existen y cómo podemos poder colaborar con el sector privado, con el sector público, y traer inversión directa y innovación a Honduras. para ayudar a facilitar tus pasos en el futuro. El señor Pierce menciona que también agradece la oportunidad y el tiempo brindado por diferentes personas del gobierno para aprender un poco más, porque andan en una visita exploratoria sobre inversiones. Ellos son un grupo de inversionistas que tienen una amplia red de conexiones, especialmente en la parte de inversiones innovadoras. Ellos les... Bien, muchas gracias compañeros de estudio principal, ya han escuchado usted a María Antonia Rivera, designada presidencial, y también a Brooke Pierce, inversionista norteamericano, en donde ha mencionado las importancias y la flora y fauna de nuestro país, excelente para la inversión, en este sentido también ha mencionado que es un placer estar en nuestro territorio nacional, y sobre la inversión en el área de salud y también del área social. Nosotros continuamos con ustedes en estudio principal de Impacto BTV. Buenas noches. Gracias por continuar con nosotros y les tengo buenas noticias, ya que Puma Energy mueve tu vehículo con calidad mundial. Las gasolinas de Puma Energy tienen la certificación internacional Top Tier, que garantiza el máximo rendimiento y el cuidado de tu motor. Gasolinas Puma Energy calidad siempre certificado por Top Tier, el más alto estándar de calidad para tu motor, avalado por importantes marcas de vehículos. Puma Energy mueve a tu vehículo con calidad mundial. Las gasolinas de Puma Energy tienen la certificación internacional Top Tier, que garantiza el máximo rendimiento y el cuidado de tu motor. Un motor en óptimo estado, menos emisiones, mejor rendimiento. Es el resultado de usar gasolinas Puma Energy. Dale a tu vehículo lo mejor. Gasolinas Puma Energy calidad siempre, certificado por Top Tier, el más alto estándar de calidad para tu motor, avalado por importantes marcas de vehículos. Kenia Chinchilla desde San Pedro Sula. En este momento nos va a informar con la abogada Fátima Mena, que es una de las dirigentes más connotadas en el partido Salvador de Honduras. Cuando conocemos ya oficialmente cómo están ubicadas las posiciones de los candidatos a cargos de elección popular en los tres niveles, obviamente diputados, alcaldes y presidentes de la república. Kenia y la abogada Mena, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, compañeros en estudio y televidentes de BTV. Así como lo menciona, pues, hay muchas consultas acerca de lo que está sucediendo en el partido Salvador de Honduras y es por eso que me acompaña la abogada Fátima Mena para responder esas preguntas. ¿Cómo está la inscripción de planillas hasta el momento, abogada, esto referente a la conferencia de prensa que realizó el presidente de este partido? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo al licenciado Jorge Zelaya y a todos que nos miran. Gracias por el interés del partido Salvador de Honduras. De hecho, el Consejo Nacional Electoral pues emite una resolución a donde manda o insta a la integración de planillas debido a que en el departamento de Cortés y en el departamento de Choluteca se habían presentado dos planillas pero que estaba llamando o apelando a un proceso de integración. Pese a que el ingeniero Salvador Narrala pues ya tenía inscrito las 16 departamentos restantes en una posición pues bastante madura, conciliadora, se invitaron a los compañeros de las fracciones disidentes para sentarse en un diálogo y efectivamente este pasado sábado se llegaron a unos acuerdos mínimos que esperamos ¿verdad? Pues sean ratificados por las partes para poder seguir trabajando en unidad. En este sentido estarían integrando planillas buscando en este caso a los mejores hombres y mujeres que puedan ir a estos cargos pero también entendiendo que hay muchos compañeros y compañeras de alto perfil que estarían acompañando en diferentes fases o etapas del proyecto para construir la victoria del ingeniero Salvador Narrala. Entendemos de que muchos se quieren sumar bien dice nuestra ocasión somos miles y miles que queremos rescatar a Honduras a través del partido Salvador de Honduras especialmente en las municipalidades en el Congreso Nacional Cortés siempre ha sido un pilar importante de Salvador Narrala y hoy volvemos cuántas personas les quieren acompañar. Abogada y precisamente sobre este tema con la planilla de Cortés habíamos visto algunos Twitter de parte del ingeniero Julio Montesi si iba a continuar o no en la candidatura ¿cuándo habrá respuesta del candidato a la alcaldía de una de las ciudades más importantes del país? Como bien lo ha señalado nuestro líder departamental el licenciado Julio Hugo Montesi quien pues ha venido trabajando desde la fundación del partido Salvador de Honduras que ha venido pues liderando también a nivel departamental él está en proceso de negociaciones para ver si podemos integrar un proceso de alianza a nivel de gobierno local porque sabemos que San Pedro Sula debe rescatarse así que como un líder gran líder que es una persona íntegra un gran luchador un convencido que hay una causa que nos une como él bien lo ha dado a conocer están en procesos de diálogo y ojalá que como consecuencia de este proyecto puedan construir una propuesta para San Pedro Sula que definitivamente impactará positivamente a todo el departamento de Cortés y el departamento de Cortés sabemos que también impacta y favorece este proyecto nacional del ingeniero así que yo lo miro más que todo como una gran oportunidad como una madurez política y esperaremos las próximas horas a ver qué decisión se toman Julio en ningún momento ha renunciado no lo que está haciendo como buen político como buen sanpedrano es que está sentándose a dialogar para ver de qué manera se construye una opción para los y las sanpedranas de rescate de la municipalidad de San Pedro Zula muchas gracias a la abogada Fátima Mena y es parte del partido salvador de Honduras que nos brinda este informe acerca de la situación que está pasando en esta institución política y más adelante ya lo decía ella se dará a conocer los resultados de la candidatura por la alcaldía de San Pedro Zula compañeros hasta aquí el informe vamos a retornar a estudios principales muy buenas noches buenas noches gracias por esa información y bueno mientras tanto con el apoyo del instituto holandés para la democracia del Consejo Nacional Electoral esta semana hará la contratación de la empresa que será la encargada de manejar el TREP los miembros del Consejo Nacional Electoral ya han hecho pruebas con las diferentes empresas que participaron en la licitación para manejar la transmisión de resultados electorales preliminares en las elecciones generales por lo que se espera que este miércoles ya se contrate la empresa o las empresas que manejarán el TREP así que esperemos que entre el día de hoy lunes y el miércoles ya esté el dictamen de la comisión evaluadora para que el Consejo Nacional Electoral el día miércoles adjudique a la empresa o las empresas que manejarán este sistema ahora también el tema de las hueyas también están en este proceso si el día viernes se hará la recepción de ofertas y posteriormente habrán cuatro o cinco días para revisión también de la calidad de los mecanismos que se presentarán por parte de las empresas y tener adjudicado también el miércoles los candidatos a cargos de elección popular esperan que la empresa que gane la licitación del TREP sea seria y que no represente a intereses de algunos partidos políticos esperamos de que sea una empresa seria que no sea manejada o manipulada por externos ni por grupos económicos ni por grupos políticos sino que sea realmente una empresa honesta seria y que cumpla con los requisitos que establece ya la ley los analistas políticos esperan que la empresa que se escoja para dar los resultados electorales preliminares tenga la experiencia necesaria en este tipo de eventos deberemos de confiar en que se ha hecho un buen trabajo técnico de preparación que se va a escoger una empresa seria una empresa con el récord de experiencia que la habilite para poderle adjudicar esta millonario contrato recordemos pues que es una adjudicación directa el director del instituto holandés para la democracia también aseguró que la próxima semana se hará la recepción de las ofertas de las empresas que manejarán la lectura de las huellas dactilares en cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV en tal sentido expertos en temas informáticos han mencionado que se contará con un sistema de computación paralelo al consejo nacional electoral para que este sea alimentado constantemente desde las mesas electorales de cada municipio y departamento con el objetivo de evitar que los votos y actas sean trastocadas tal y como se ha visto en el pasado nosotros vamos a tener una tecnología en cada punto donde hay una urna en cada MER vamos a tener los teléfonos que van a estar conectados con nuestra central y todas las comunicaciones van a ir inmediatamente a nuestra central y vamos a tener los resultados inmediatamente termine la votación a nivel nacional vamos a tener ese ejército de personas que van a estar custodiando nuestros votos que van a estar cuidando nuestros votos y eso está garantizado en todos los municipios y en todos los departamentos de Francisco Morazán vamos a tener la seguridad de que esto la certeza que los resultados que sean que sean dados inmediatamente nosotros los vamos a tener en nuestras bases de datos y con eso vamos a tener la certeza de que sí contundentemente ganamos un nuevo escrito fue presentado por representantes de organizaciones nacionales e internacionales entre la Corte Suprema de Justicia con el propósito de obtener más valoraciones referentes a los procesos de víctimas de la etapa post electoral del proceso anterior en el contexto de la crisis post electoral del año 2017 Johnny Salgado obrero de construcción fue sometido a violaciones de sus derechos humanos al ser retirado de su casa encarcelado ilegalmente durante cuatro meses quien atraviesa un proceso judicial desde hace cuatro años por parte del equipo jurídico se manifestó que a Johnny Salgado se le capturó en el año 2017 de forma ilegal sacándolo de su casa usando la violencia y procesándolo por delitos infundados por lo que familiares lograron denunciar a los policías hechores quienes fueron sobreseídos dejándolos sin ninguna persecución penal lo ubicamos en el contexto de la crisis post electoral es un obrero de la construcción residente del progreso y oro que fue capturado arbitrariamente en diciembre de 2017 y fue acusado por los delitos de portación de arma y uso de indumentaria es por ello que diferentes organizaciones nacionales e internacionales presentaron ante la sala de lo constitucional un escrito amicus curiale para aportar al proceso y que se sigan los estándares internacionales evitando así la impunidad contra el ciudadano y el castigo de las policías es el motivo del amicus el amicus está abordando dos aspectos que tienen que ver con la impunidad en el caso de la acusación contra cuatro policías en el caso Johnny Salgado que fueron sobreseídos y con sentencia firme a través de la corte de apelación a través de este escrito se espera generar incidencia para que los magistrados logren revertir la decisión de dejar en libertad a los agentes que perpetraron las violaciones de derechos humanos y evitar de esta manera fomentar la impunidad en Honduras con imagen de Luis Cárcamo para Impacto BTV se informó Pablo Martínez Mientras tanto miembros de partidos minoritarios han reaccionado asegurando que la violencia nunca debe ser la vía para poder solucionar los problemas y lograr los objetivos aunque estos sean justos Una situación vergonzosa y repudiable se vivió por parte de representantes de partidos políticos y correligionarios quienes acudieron a la violencia generando un caos que dejó un sabor amargo y una muestra de lo que podría ser el 28 de noviembre Querían hacer prevalecer un derecho preferente de darle la ubicación a los tres partidos tradicionales que participaron en elecciones internas para que ellos se ubicaran en las posiciones que ellos querían El abuso de poder y de condiciones privilegiadas por parte del tripartidismo provocó no estar en igualdad de condiciones apuntan candidatos De una consecuencia y la consecuencia el origen de esta es el abuso continuo del poder Nosotros no podemos estar cambiando las reglas del juego en últimos momentos Por su parte diputados oficialistas aseguran que lo acontecido el fin de semana con la reyerta es muestra que cada partido tiene su forma de actuar para defender sus derechos No obstante para analistas el escenario y actitudes mostradas por aspirantes a cargo de elección pública quienes a través del uso de la fuerza pretenden imponer sus ideas no es una buena señal que no están buscando la toma de decisiones conjuntas sino que están tratando de imponer sus propias ideas es lastimoso darnos cuenta que las personas que están aspirando a un cargo de elección popular son las mismas personas que están generando la conflictividad Por tal razón algunos otros sectores apuntan que instituciones y órganos de vital relevancia en el país no deben estar politizados ya que eso conlleva a preferencias e ilegalidades La elección del orden de la papeleta era el motivo por tal actividad que terminó siendo un campo de batalla lleno de irregularidades tales como abrir los portones y candidatos con turbas de personas para generar caos entre algunas otras Con imagen del escárcamo para Impacto BTV les informó Pablo Martínez Cambiamos el orden de las informaciones Este día Oscar Fernando Santos alias El Teto fue trasladado desde el municipio del Paraíso Departamento de Colón para realizar su segunda audiencia de extradición en la Corte Suprema de Justicia luego de un proceso de investigación y seguimiento a petición del gobierno de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y envío de drogas al país del norte Mediante operaciones conjuntas interagenciales donde el componente de la Policía Militar del Orden Público asignado a la Fuerza de Tarea Conjunta Maya Churtí en coordinación con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en el marco de Fusina llevaron a cabo este día una operación de alto impacto en el barrio El Cedro municipio del Paraíso Departamento de Copán donde se capturó al ciudadano Oscar Fernando Santos Tobar alias El Teto quien es pedido en calidad de extraditable por el gobierno de Estados Unidos él fue trasladado del destructor de Copán hasta la base aérea Coronel Hernán Costa Mejía vía aérea y posteriormente será remitido a la Corte Suprema de Justicia donde deberá pues llevar todos los aspectos legales relacionados a este caso esta fue una operación coordinada entre la Policía Militar del Orden Público la Fuerza de Tarea Conjunta Maya Churtí en coordinación con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico se realizó el allanamiento en el barrio de Cedro en el municipio del Paraíso de Parque y la Fiscalía Especial contra el crimen organizado evacuó en las últimas horas la audiencia de declaración de imputado y obtuvo la detención judicial de Cruz Humberto Valle Valle fue capturado en las últimas horas en Guatemala por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol por tener orden de captura en Honduras por el delito de lavado de activos mientras tanto el Tribunal de Sentencia encuentra culpable al exalcalde Óscar Kilgore por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y por tres años no podrán acceder a ningún cargo político bueno recuerde que en el año dos mil dos dos mil seis o sea en enero en esos años fue el periodo municipal de acá en San Pedro Sula de Óscar Kilgore López de Óscar Guerra Ocampo José María Ávila Soleno e Inmar González Figueroa ellos eran alcalde tesorero auditor y el gerente financiero administrativo a ellos se les ha encontrado responsables penalmente del delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras y es el fallo que ha emitido los jueces de la sala segunda luego de analizar y evacuar todas las pruebas llevadas al debate bueno recuerde que el código penal vigente establece penas de tres a seis años pero no son de prisión sino que ellos no podrán optar a cargos de elección popular mucho menos optar a cargos públicos o sea que ningún funcionario otro funcionario los podrá nombrar durante que dure los años de su condena se extiende la alerta verde por cuarenta y ocho horas en siete departamentos del país Merari Borjas con Denis Velázquez están en este momento con el pronosticador de turno Francisco Argenial buenas noches adelante 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 Merari buenas noches así es me he trasladado hasta Copico porque se ha extendido la alerta verde por algunos departamentos el jefe de Senado Francisco Argenial nos brinda más detalles acerca de cómo van a continuar las lluvias en territorio nacional y esta alerta si muy buenas tenemos en este momento precipitaciones en el sur suroccidente y el occidente del país con acumulados que pueden alcanzar hasta unos cuarenta cincuenta milímetros en las partes altas de las montañas de Selaque y de Opalaca y por eso es que se espera que puedan mantenerse crecidos los ríos principalmente los afrentes del río Lempa y de los ríos que desembocan en el Golfo de Fonseca hablamos de Huascuarán Nacaome Choluteca Zampile que son ríos que podrían seguir presentando crecidas y que por lo tanto es importante mantener un monitoreo continuo sobre los niveles de los mismos para evitar tener afectaciones que puedan representar una amenaza para la vida ¿Qué es lo que están monitoreando en estos momentos y que amenaza con esta continuidad de la lluvia? Bueno habíamos pronosticado que agosto iba a ser bastante lluvioso a finales así está sucediendo y tenemos pronósticos de lluvios para todo el fin de semana prácticamente desde este viernes hasta finales de mes vamos a tener lluvias desde el 26 hasta el 31 debido a que tenemos el paso de una onda tropical este viernes que se podría convertir en una depresión tropical al norte de la Mosquitia y trasladarse esta depresión hacia el sur de Belice justamente ya el sábado y con el traslado de este ciclón pues nos va a dejar lluvias en el norte con acumulados que pueden dar alrededor de los 20 30 milímetros y máximo de hasta 60 luego el día sábado ya cuando este fenómeno se encuentre en la península de Yucatán pues las lluvias se van a trasladar hacia la parte sur y centro de Honduras y también en la parte occidental en este momento ¿qué departamentos son los que se mantienen en alerta verde? tenemos en alerta verde todavía entonces para Valle Choluteca La Paz Intibucá Lempira Ocotepeque y Copán ¿Se descarta la posibilidad del ingreso de un nuevo fenómeno natural como huracán durante esta semana días como se está especulando a través de las redes sociales? Sí, en las redes sociales se está hablando de un huracán se está hablando de algo catastrófico como el Mich eso no puede ser si vamos a tener el paso de esta onda tropical que se podría convertir en una depresión tropical que la depresión se caracteriza porque los vientos no alcanzan los 63 kilómetros por hora por lo tanto no son vientos tan fuertes las lluvias que nos va a dejar no son tan altas y no es para esperar una catástrofe Muchísimas gracias a Francisco Argenial el jefe de Senaos ampliando la información sobre el pronóstico del tiempo las lluvias que van a continuar afectando en territorio nacional con este informe retorno a estudios buenas noches Buenas noches Merariz Bojas por la información así es estaremos alertas de todo lo que estará sucediendo con el clima en nuestro país mientras tanto cambiamos de información ya que vendedores del mercado artesanal séptima avenida de Comayagüela lanzan un SOS al edil capitalino y a todos los hondureños en general para que visiten a este centro de comercio ya que están sumergidos en una severa crisis por las bajas ventas en calamidad económica se declaran los vendedores del mercado artesanal séptima avenida de Comayagüela ya que debido a las bajas ventas ya han cerrado el cincuenta por ciento de los locales por lo que le piden el apoyo al alcalde Tito Asfura y a los hondureños para que los visiten un cincuenta por ciento de los locales tenemos cerrado le pedimos a Tito Asfura que los apoye porque la verdad de las cosas que estamos bien bien mal en el mercado séptima avenida así que estamos esperando el apoyo de él le hicimos una solicitud una que los apoyara cuando estuvimos en los meses cerrados de la pandemia y no hemos tenido respuesta pero sí estamos confiando en Dios que él los va a apoyar ¿Qué tipo de ayuda necesita? Pues la condonación de los meses que estuviera el mercado cerrado para que los venga a ayudar en algo Roberto Girón es propietario de un pequeño taller de calzado y asegura que es la peor crisis que han enfrentado en la historia hasta el punto que las ventas han caído en un ochenta por ciento que vengan aquí al mercado séptima avenida a comprarnos nuestro producto ya que esta es la peor crisis yo creo que está viviendo en este mercado durante muchos años ¿verdad? ¿Cuándo han caído la venta? Pues en un noventa por ciento Los microempresarios industriales del mercado séptima avenida aseguran que mantienen precios competitivos y las personas pueden comprar tenis y zapatos de cuero desde doscientos cincuenta lempiras en adelante todo va dependiendo aquí lo que más se produce es tenis ¿verdad? tenis de varón de mujer de niño hay de varios estilos que se pueden vender aquí y se les puede dar a buen precio ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? Un tenis de varón usted le encuentra doscientos cincuenta lempiras dependiendo del estilo y doscientos ochenta dependiendo del estilo ¿verdad? y bonitos estilos En el mercado séptima avenida hay talleres de zapatería costura bordado entre otros servicios industriales y sus vendedores les piden a los hondureños llegar a este centro de ventas para que compren productos de buena calidad Sinajer ha comenzado a evaluar más de ciento setenta centros educativos públicos y privados las autoridades han confirmado que el día de mañana estarían dando a conocer el nombre de estos institutos Con bombos y platillos autoridades educativas informan que mañana darán a conocer la lista oficial con más de ciento sesenta centros educativos que cuentan con la infraestructura medidas de bioseguridad agua potable y la vacunación con dos dosis de los maestros para que comiencen las clases semipresenciales en departamentos con bajo índice de contagio COVID-19 nosotros mañana estaremos en una conferencia de prensa anunciando los centros educativos que van a estar habilitados para la semipresencialidad ¿cuáles son esos centros educativos? primero viendo el mapa de riesgo de la pandemia del COVID-19 identificamos las comunidades con menor riesgo de contagio luego extraemos esas comunidades con menor riesgo y lo que hacemos es ver en esas comunidades que centros educativos tienen las condiciones la unidad de vigilancia epidemiológica de Sinajer dio a conocer que esta semana estarán evaluando más de 140 centros educativos públicos y un aproximado de 35 privados que solicitaron inspección para iniciar pilotajes y continuar con la reapertura de las aulas de clases una sola acción y eso va la van a realizar los COPECO regionales y departamentales o sea va a ser una inspección local no desde aquí de Tegucigalpa y van a ser revisados todos en un tiempo igual o sea en esta semana y la próxima espero yo ¿cuántos se estima estarán siendo revisados? ahorita tenemos 146 gubernamentales y 35 no gubernamentales espero que esa cifra suba autoridades de educación y Sinajer se lavan las manos y aseguran que pese a su aprobación es decisión de la comunidad escolar dar el siguiente paso abrir escuelas y colegios para que los estudiantes retornen a las aulas con imágenes de Denis Velázquez Herari Borjas Impacto BTV estamos realizando un donativo de implementos deportivos a lo que es la academia de fútbol el Bronx ubicado en la colonia Kennedy en la cual estamos realizando la donación de uniformes tanto blancos como azules para los niños que son parte de esta academia de fútbol que asisten a esta sin ningún costo la donación de 100 uniformes con nuestro logo de bimbo balones de fútbol para que puedan ellos estar entrenando en esta cancha y una dotación de productos también bimbo para que puedan degustar nosotros como grupo bimbo pues desarrollamos y ofrecemos productos de alta calidad a nuestros consumidores y también fomentamos un estilo de vida saludable en las sociedades en donde operamos por eso realizamos este tipo de actividades en los cuales esperamos que estos niños sean el futuro de nuestro país y que todo vaya bien realizando actividades como marielos hernández mejillas de 27 años fue identificada la joven mujer que fue asesinada a disparos mientras se conducía a su casa para realizar una compra en el establecimiento comercial de hecho se registró en la colonia torocahuas de la capital mientras tanto autoridades policiales aseguraron y posteriormente radicaron en seis manzanas de tierra alrededor de seis mil y quinientas plantas de marihuana localizadas en el sector de Tocoa, Colón de acuerdo a la policía militar en lo que va del dos mil veintiuno se contabilizan al menos cuarenta mil plantas del alucinógeno destruidas y diez narcolaboratorios desmantelados por otro lado alrededor de doscientas autopsias por accidentes de tránsito ha reportado medicina forense en lo que va de este dos mil veintiuno de las cuales entre cuarenta y sesenta se realizan mensualmente en la capital reflejando con esto un incremento alarmante de las mismas mientras tanto autoridades de salud encienden una alerta roja para ocho regiones del país ante el incremento de casos de dengue mientras se reportan los primeros muertos por este virus entre ellos una mujer embarazada lo que indica que el dengue comienza a atacar y la población debe tomar las medidas de precaución del caso pues hombre no hay tiempo para más nos marchamos así es hemos llegado ya al final de esta emisión gracias por habernos acompañado buenas noches que Dios le bendiga buena música en la 92.5 y en BTV me robó mi vida es correcto nos vamos que Dios le bendiga buenas noches buenas noches no le Verein no le air no lea no lea no lea no lea no lea Gracias.